... Hoy vamos a presentar, pues, esta campaña, Mil ofertas para ti. Yo ya no sé si decir que somos un triunvirato o una trilogía... ...el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio o ACIL... ...pero afortunadamente es así... ...y cada vez que se pone un proyecto interesante en marcha en la ciudad... ...pues estamos representados, tres instituciones que creo que tenemos que colaborar... ...y trabajar mutuamente, en este caso, para beneficiar al comercio de Linares. Realmente vamos a hablar hoy, pues, de oportunidades, de descuentos... ...de promociones especiales que van a cobrar vida el próximo viernes... ...el día 6 de junio... ...y van a hacer que el comercio se convierta en el corazón de la ciudad de Linares. ...y van a latir con fuerza y después nos lo van a explicar... ...pues porque va a haber música... ...que va a llenar las calles de Linares y al mismo tiempo, pues, muchas actividades... ...que se van a hacer, actividades de dinamización de calle. Yo creo que Mil ofertas para ti, pues, por una parte significa... ...fidelizar ya a los clientes, pero al mismo tiempo, pues, tratar de captar... ...nuevos compradores que vengan de toda la provincia. Estamos ante una iniciativa que es crucial para la cuenta de resultados... ...de cualquier negocio y esto lo que pone sobre la mesa es la importancia... ...que tiene hacer buenas campañas de promoción. ...cumple un doble objetivo. Por una parte, como he dicho anteriormente, Linares y su comercio... ...trata de captar el mayor número posible de visitantes de toda la provincia. Y, por otra parte, es lanzar un mensaje a los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Es decirles que hay que comprar en el comercio tradicional... ...porque ofrece cercanía, porque es eficaz y, sobre todo, porque también tiene con nosotros... ...un trato personalizado, concienciando de los beneficios que conlleva comprar en el comercio local. Beneficios porque supone más empleo y, al mismo tiempo, porque esos beneficios que se generan... ...al final se invierten en Linares. Yo creo que son razones sobradas para apoyar el comercio de Linares y, especialmente, también... ...porque es una apuesta en escena de la ciudad. Estamos promocionando Linares, estamos no solamente vendiendo su comercio... ...sino que estamos vendiendo patrimonio, estamos vendiendo cultura... ...estamos vendiendo los atractivos turísticos de la ciudad... ...y, como digo, el viernes va a ser una oportunidad para la ciudad de Linares. Todas esas razones llevan a que el ayuntamiento esté aquí apoyando esta propuesta... ...pero realmente la propuesta y el apoyo puede ser económico... ...pero el esfuerzo y el trabajo lo hacen ellos. Ellos son los artífices y los que realmente hacen posible... ...que Mil Ofertas Para Ti se convierta en una realidad y en un impulso... ...y en una proyección del comercio de Linares. Este proyecto que ya lo hacemos en la tercera ocasión... ...para poder desarrollar bien todo lo que es el tema del comercio de Linares... ...con esa dinamización, como tú bien dices, de las calles... ...en el cual cada día vamos en aumento, porque tenemos que tener en cuenta... ...que en esta ocasión van a ser más de 220 comercios... ...los que van a participar en esta campaña... ...que se ha incrementado con la última que se hizo en el mes de octubre aproximadamente. Y estas mil ofertas para ti, el comercio va unido a ello con unos grandes descuentos... ...que es lo atractivo para todo el visitante que tanto del foráneo... ...como de la ciudad de Linares puede hacer en Linares. Y con dos aspectos, el lúdico y el comercial. Es decir, que los descuentos van a ser importantes... ...y a su vez, en distintos puntos del centro de la ciudad, que se corta el tráfico... ...va a haber una serie de actividades bastante importantes, como tú bien decías... ...de música, de diversión, de atracción. Que hay que agradecer a todos estos colectivos que participan... ...que cada año es mayor con este desarrollo de la Cámara del Ayuntamiento y de Azil... ...y que es bueno para nuestra ciudad. Que el esfuerzo, como tú bien dices, de lo que se haga en este pro del comercio de la ciudad... ...es bueno, porque eso rebunda en el comercio de la ciudad y la riqueza sigue de Linares. Entonces, también se hace con la proyección de que sea el comercio tradicional... ...que colabora intensamente en esta gran campaña. Yo quiero decir tampoco, por no alargarme mucho y no quitarle la posibilidad de que Cuecky tenga también algunas otras opciones... ...de que ahí se pueden descargar un app que tiene la Cámara de Comercio en su página... ...o en los comercios que están adscritos al app, en el cual puede entrar en ofertas para ti... ...y en la opción de ocio puede ver ampliamente todos los programas que hay al horario que se va a hacer por la tarde... ...en las distintas calles y las distintas actividades. Yo hago un llamamiento, ya me queda solamente hacer un llamamiento al ciudadano... ...sobre todo al de la provincia, que Linares es un gran centro comercial abierto... ...en el cual deben de visitarnos, porque van a encontrar todo tipo de negocios, de hostelería y demás sectores... ...en el cual creo que siempre van a irse satisfechos con esta gran oferta que hacemos este viernes. Lo esperamos por aquí para poder verlo y disfrutar de este gran día. Sepa que el comercio está adherido a esta campaña con una alfombra, bueno aquí la veréis... ...de color fusia, muy llamativa, que no pasa de ser percibida. O sea, que quien vaya por una otra calle verá todas las ceras alfombradas con este color de alfombra. Eso es una cuestión bastante importante, ¿no? Que se tenga en cuenta, porque el comercio no está adherido, no tendrá esta alfombra... ...ni tendrá el cartel anunciativo de que participa. Por otro lado, también es importante saber que va a haber un horario de las cinco y media de la tarde... ...aproximadamente hasta las diez de la noche, ¿no? El comercio va a estar abierto hasta las diez, que da mucho margen para que toda la tarde... ...el ciudadano o el visitante de nuestra ciudad sepa que no hay problema horario. También a su vez, pues lo que son los organismos, pudiéramos decir, los museos y demás... ...toda esta tarde van a estar aperturados con entradas gratuitas, ¿no? Y aparte de eso, sobre todo, lo que quiero sí recordar, lo de la APP, ¿no? Que ya lo he comentado antes, pero bueno, quisiera... ...porque es muy importante esa información que se tenga en la APP, ¿no? Porque ahí te va a servir de recorrido para visitar el centro de la ciudad... ...y saber en qué ubicación concreta están ubicadas todas las actividades. Quiero decir que esta combinación de comercio y festivo creo que es novedoso, como dice aquí Luis Pedro, ¿no? Que entonces desde ahí invitamos a todos los ciudadanos de nuestro entorno que nos visiten... ...que seguro que lo van a hacer bien, lo van a pasar bien, sobre todo, y van a comprar con unos grandes descuentos... ...que eso es lo importante, que el comercio va a estar abierto con unos grandes descuentos... ...quiero decir, que eso se va a dar en la ciudad de Linares el día 6, sobre todo por la tarde. Va a estar todo el día esa oferta, pero el enfoque de lo fuerte de toda la campaña va a ser por la tarde. En fin, la edición que hacemos de mil ofertas y lo hemos hecho sobre todo también por la gran demanda... ...que hemos tenido por parte del comerciante y de los usuarios. Si es verdad que cuando nos sentamos la primera vez a poner ideas encima de la mesa y a esa tormenta de ideas... ...que hablábamos más de una ocasión para ver qué podíamos traer, pues tanto desde el ayuntamiento... ...como desde la Cámara y como así, pues poníamos muchos formatos que posiblemente todos los conocéis... ...y que están en otras ciudades o en otras poblaciones. A diferencia de Linares, Linares con mil ofertas para ti, somos innovadores... ...porque no nos acogimos a ningún formato existente, sino que creamos en nuestro propio... ...e incluso teníamos al principio nuestras dudas de cómo podría ser y cómo podría desarrollarse... ...y la aceptación que tendría, tanto por el comerciante como por el usuario, el cliente. Y la verdad que la primera edición fue una satisfacción para todos. Nos quedamos gratamente sorprendidos en los contactos que tuvimos después de esta jornada. Nos encontramos con todo un comercio lleno de alegría y nos aplaudía esta iniciativa... ...y la solicitaban a que se hiciera más y en esta incluso en varias ocasiones. Y con el paso del tiempo lo que hemos oído ha sido mejorándolo, mejorándolo ampliamente. Mejorándolo hasta tal punto, como bien dice Pilar, en que es un día que combinamos ocio... ...con comercio, con hostelería, con negocio, con turismo. Hemos conseguido una jornada donde hay un paquete importante para toda la ciudadanía de Linares... ...y para todos los vecinos de la comarca y fuera de la comarca que nos visitan en ese día. Y la verdad que Linares ese día es un día de festividad y es un día de consumo y de respirar y oír en sus calles... ...pues alegría y lo que verdaderamente esta ciudad está preparada para absorber en cuanto a visitantes... ...y demanda de estos visitantes que se desplazan hasta aquí. Porque Linares está muy bien preparado por el trabajo realizado durante todos estos años atrás... ...para ofrecer una gran demanda en todos los campos y un gran abanico. Se va a vivir, como bien decimos, un día de festividad, de alegría, de recordar... ...porque la verdad es que se vive en esta filosofía de vida de Linares tan abierta a todo el mundo... ...se vive un gran día en su centro comercial abierto, en sus calles, en todo lo que se ha creado con todo este tiempo... ...en su mobiliario, como hemos creado un CCA tan ejemplo de muchísimos sitios en toda la comunidad autonómica de Andalucía... ...y vamos a vivir por lo que verdaderamente trabajamos y por lo que trabajamos... ...para ser una filosofía de vida y de consumo más allá de lo habitual, de lo común. Y va a ser pues el día 7 o el 8 que estaremos todos muy satisfechos.